Hola y bienvenidos fans de Leviatroy, soy Leviatroy y estamos aquí en The Banner Saga, episodio 7, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio le derrumbamos el puente de... yo no sé dónde... el Forfrave, el lugar de los Varl, que nos tuvimos que enfrentar a ellos incluso, y ahora somos unos pocos retirados huyendo de... el resonador, ¿no? el penetrador, una mierda. Este es un señor rojo con 20 de vía y 20 de armadura, que está bastante tocho. Y mientras tanto, estamos viajando para... para... pues nada, para nuestras mierdas, no sé ya ni lo que iba a decir. Estamos viajando para llegar hasta donde estaba la chica, Juno, revivirla, o que estaba yo en realidad, no sé qué, y utilizar su magia para acabar con el resonador. Así que nos paramos en este pequeño pueblo que salvamos, pero está vacío, tiene un anciano, bebé de mierdas, y ya está. No sé si hemos hablado alguna vez antes. Soy Nid, tú eres Rook, lo sé. Realmente llevamos un tiempo viajando juntos. ¿No es extraño cómo puedes estar tan cerca de la gente y no conocerlo? Es verdad, porque esta era una random, pero que como aprendió a tirar arco, ahora es importante. ¿Qué mensajes nos traen estos juegos? Cada día paso al lado de gente a la que juro no haber visto antes. ¡Ay, como yo en la universidad! Juraría que todos los días de la universidad veía a Peña que no me acordaba la gara. Quería darte las gracias por dejar que me una a ti. ¿De dónde eres? No creo que seas de Skogor. Conozco a casi todo el mundo allí. No, tenía casa en Frostbaird, pero tuvimos que abandonarla cuando los derechas empezaron a llegar. Es que puede ser de cualquier sitio, tío. Hemos pillado un montón de peña. Mi marido murió intentando proteger nuestro hogar. A mis hijos y a mí nos expulsaron al campo. Lo siento. Los hombres de Equil mataron a mi marido. Cuando me fui estaba enfadada. ¿Por qué era yo la que tenía que abandonar su hogar? ¿Por qué me merezco esto? Mira eso te lo da momentáneamente, sin estar seguro de qué decir. Pero lo he dejado ir. Tengo tres hijos y no quiero que crezcan con odio en sus corazones. Por eso quería darte las gracias. Honestamente, yo nunca lo he intentado antes de que Odieff me hiciese hacerlo. Me pasé la vida entera confeccionando ropa y limpiando. Odieff era buena, pero no pienso que ya tenga todo el mérito. Sienta bien. Solo miro hacia donde quiera ir. De todos modos, me siento mejor. La caravana y la gente preocupándose todo el día y creando problemas. A veces se preocupan mucho por su miseria. Me alegra poder hacer algo útil. No piensas en nada de eso. Todos tenemos nuestros propios problemas con los que lidiar. Hazme saber si necesitas que se ensarte algo con una flecha. Venga su tienda donde sus niños la esperan. Está guay, ¿no? Porque esta tía podría haber venido y tal. Y eso me hace pensar en la cantidad de peña que podría haber venido y no he conseguido. ¿Descansamos un día? Estamos mal de comida, pero podemos comprar un poco. Diez días. Diez días va bien. Me compro algo de esto, tío. Es que no tengo ganas de nivel 5, entonces prefiero guardar la reputación. ¿Otro día? Venga, otro día. Que estén contentillos. Hagámonos aquí. Habstorp. Es que consumimos mucho... O sea, somos un huevo, ¿eh? La caravana es un montón de gente. Consumimos un montón de suministros. Los gritos de sofoco de una mujer fracasan en intentar preocupar excesivamente a alguien. Era solo cuestión de tiempo que la madre embarazada diera luz. La caravana simplemente está entusiasmada por la primera señal de vida desde que el viaje comenzó. Eeeh, visitan los padres. Vais directamente hacia la tienda de familias justo a los hombres de tu clan. Le das una más incendio en la buena espada. Diciéndole que el psico parece fuerte. A madre llora y el padre de las casas efectivamente. No ha salido... Que mal. No ha salido más un miembro del clan. Pensé que iba a salir. En plan... Más un miembro del clan. Ay, mira, otra piedra del dios. Casi es como obligatorio encontrarlas, ¿no? Me encanta que Iber no tenga brazos. Que ni me había dado cuenta hasta que empezó a atacar. Pero no era el otro. No era el izquierdo. Uh, esto no está bien. Bueno, a ver, es el mismo modelo que dan pasándolo a otro. Tampoco pueden estar en todo. La piedra del dios Ingrid. Dios del conocimiento. Mira la medida de la garabana. Todo un descanso. Un merecido descanso. Iber espanto a los niños. Del cuerpo de un dres muerto. Arrojando debajo de la piedra. ¿Deberíamos preocuparnos por esto? Le preguntas a Iber aportando al cuerpo del dres. No creo. No creo. Respóndeme. Así pues, si a la mosca estuviéramos unos guardias para hacer un vistazo. Vale. La piedra de la diosa Ingrid está tallada con antiguas runas que no tienen mucho sentido para ti. Y aunque Edwin te dice que algunos sanadores las han descifrado. Así como lo fueron con los sanadores, aprendieron el lenguaje de los dioses. Más allá de la roca más grande, la escritura se superpone en una larga serie de bloques que cubren toda la colina. ¡Lo estoy yo! Es que te dice que la escritura cambia ocasionalmente dependiendo de quién esté leyendo. Normalmente escribe la historia de los dioses, pero puede tratar de casi cualquier tema. Tristemente, Edwin no sabe leerlo, pero te cuento, ahí uno podría. Mientras te pepas, para partir, escucha el grito acerca de una piedra del dios principal. Los mismos niños que antes estaban curiosos ante el Dredge muertos están gritando y señalando. Por un momento, se te pasa por la cabeza que no estés muerto, pero entonces ves que han abierto unas mantas que estaban en la mano del Dredge. ¡Espera! Dice Iber poniendo un brazo en tu pecho. Nadie debería ver eso. Haz que todos se vayan. Un frío recorre de arriba a abajo. Alex se hace paso y dice, ya te he tenido. Ya te he tenido, es guita Iber. Pero los curiosos observadores ya lo han visto. ¿Qué tiene en la mano el Dredge? ¡Déjalo! Tenía el suelo ante el caer del encantador y hace una pequeña figura pétrea buscando con manos algo que no puede encontrar. Eso es un bebé. ¿Ese Dredge es una mujer? Hemos estado matando mujeres. ¿Hemos estado asesinando mujeres y niños todo este tiempo? ¿Dejándoles morir? En una guerra solo los hombres luchan. Hemos luchado contra estos Dredge todo el camino. ¿Por qué hay mujeres con niñas a su espalda atacando? ¿Por qué las mujeres que son...? ¿Por qué? Porque los Dredge tienen algo debajo de la armadura. No nos invaden. Están escapando. Todo el mundo se para en seco. Toda la caravana se reúne horrorizada. Cuando hablé con Juno me dijo que se avecinaba algo. No sabía el qué. Los Dredge pueden tener hijos. Estoy flipando. Pero si son golems. Son bichos de roca. Una oscuridad. Algo negro está cubriendo el mundo. Y los Dredge escapan de ellos como nosotros de ellos. La serpiente, el terremoto. Todo es el principio del fin. Aliaros con ellos. Yo. Dredge. Bro. Hay oscuridad. Seamos amigos. Iber, tú no lo sabías. ¿Por qué no me dijiste nada? Vaya, ahora esta chica tampoco querrá matar Dredge. Iber. Cuando era joven maté a uno de los Sundur durante la segunda gran guerra. Lo llevábamos Reis. Cada vez que armábamos las defensas los aplastábamos y nos empujaban atrás de nuevo. Me separé del resto de los bar y tropecé con Reis de lleno en una profunda tormenta de nieve. Sola. Estaba atendiendo a alguien. O sea, que son mujeres. Lancé mi hacha. O sea, el viento se desvió. Su hijo murió en sus brazos. Estaba tan patética arrodillada en la nieve. Ni siquiera intentó detenerme cuando me llevó en su cabeza. Así es como maté a un Sundur. O sea, no es un acto heroico. Es que le mataste al hijo. Cuando encontré mi camino hacia Golf, Halos Van querían hacerme el Kendar, similar a un rey. Ah, pero eso no quieres. Me fui. Caminé hacia que acabe en Skogor. Donde nadie sabía lo que había hecho. Solo el sonido del viento de los árboles rompen mi cómodo silencio. Ahora vais a tener algo macho. En plan, no queréis matar dreds. Durante un largo periodo de tiempo no hice nada. Estaba un niño romper silencio. ¿Qué hacemos con el video de preguntas? Se deforma un nudo en la garganta cuando me salqué de todo el codos y Diana. Y entonces es entre ti. Es un bicho de piedra. ¿Pero está vivo? ¿Está vivo? Es la votación. Ni siquiera se queja de dejar de su suerte. La caravana ha votado claramente a favor dejar al bebé atrás. Pero me dice bajo la piedra del dios. A mí me ha quedado en la parte. Intenta dejar el episodio de tu mente. Con el señor Skogor. A lo mejor tendría que haberle metido. Pero tío, es un bebé dred, ¿no? O sea, eso es como chungo, ¿no? O sea, es que para mí son golems. Son bichos de piedra. Pero claro, lo típico, ¿no? Que en realidad sí que son una raza que... Que tiene gente y tal. Yo es que pensaba que eran autómatas. Robots creados por yo qué sé quién. No sabía qué pensaban y sentían. Y tenían hijos. Pero bueno, ahí lo hace bien el juego. Estás haciendo rondas de siempre cuando de repente escuchas un ruido sonante proveniente de una área donde se han murido los Val. Y eres seguro a la medida que te aproximas. Ovin, ¿preferirías ser conocido por quedarte dormido y morir en la esquina de una taberna o por combatir contra los Sundur? No, preferirías ser conocido por no morir. Ni siquiera sé de qué te preocupas. He hecho esto cientos de veces en las grandes guerras. Llévate a algunos guerreros a abriros camino entre los tres sin pensároslo. Os siguen hasta las colinas, se pierden y entonces no os seguirán. Cuando hiciste esto cientos de veces, tenían un bramador... Un bramador, era un resanador, guiándolos. ¿Nunca has oído hablar de la vez que le di al bramador en la cabeza con un hacha arrojadiza? Eso es mentira. ¿De qué va esto? Cuidado, amigo mío. Hay muchas historias antiguas por aquí. Los guerreros estaban dando cuenta de que hay un buen dumeno de Dredge pisándonos los talones. El bramador está retrasando la paz a la parte posterior. Este piensa que puede pasearse por ahí arriba e impedirle seguir nuestro rastro. ¿Qué tal un poco de gratitud? Pensé que estarías contento de ser el bar más anciano de esta tierra, Ovin. Nunca me alegra perder más bar, Kumor. Además, no estoy convencido de que seas mayor que yo. Es que no entiendo qué quieren hacer. Mandar a... Pero este Odbren no lucha. Ovin no lucha. Mandar a Ovin con Val para matar a... Adderes random. Comentarios así me recuerdan que ya he perdido demasiado tiempo sin hacer nada. Antaño a estas alturas... Eres un inútil nivel 1. Antaño a estas alturas ya estaría en mitad del camino del campo de batalla. Hablando de eso. ¿Vienes, Ingvar? Puedes pedirle al bramador que te devuelva el brazo. No creo. No estoy de humor ahora. Está bien, entonces. Le diré a Hardborg que le mandas saludos. Entonces te vas a ir. Kumor y un buen número de guerreros va. Se dirige hacia el que hay 107 de 3. Vas a morir. ¿Va a volver? Siempre ha vuelto. Pero esta vez me parece diferente, me temo. Pero que es un ejército gigantesco. Bueno. Hemos perdido a este señor. Adiós. No sé, déjale que haga lo que quiera. ¡Ah! Bueno, o sea, todos los Varl. Vaya, pues ya no tengo Varl. Somos humanos. Tengo a Iber. El resto me da igual. Con Iber y con arqueros. Así nos va a pasar el juego. Y con los hermanos tontos esos que meten hachazos. La carga está formada por más hombres del clan de los que jamás te habéis imaginado. Acusaciones de gallinas robadas, reliquias de familias aparecidas. Y preocupaciones de prehabitura de sus hijas se suceden cada día. Es que soy 400 personas, ¿eh? Incluso los guerreros se quejan de despegarse demasiado poco para proteger todos. ¿Fueron un consejo? No me parece mala idea, tío. Pero se les va a la cabeza. Vale. Venga, va. Es que son unos cuantos miembros mayores para resolver los problemas del día a día. Para esperar a intentar frenar el progreso. Otros miembros se sienten que podrían hacer un vetejo de trabajo. Básicamente, intento conseguir un poco de tiempo. El consejo se disuelve. El saldo de trabajo duro y desagradecido. Bueno, tampoco me baja la moral. Mira, cinco días de comida. Perfecto. Más o menos es calcular un poco hasta el siguiente día. Reunidos aquí, incrédulos. Repito una voz a lo lejos. Cuando Kumru y su bala de guerreros saben pasar de cerca el follaje. Contemplad a los invencibles, Val. La que ahora está conmocionada de ver a Kumru regresar con vida. ¿Funcionó el plan? Pregunta Ubin. ¿Funcionar? Responde Kumru. Pues claro que funcionó. Los mismos dereces viejos. Puede que uno o dos días encuentren finalmente sus propios traseros. Tuma. Ha salido bien esto. Si te disculpas, te diría cómo los he encontrado. Dice Kumru lanzándote un par de guantes de cuero. Que parecen los bien de grandes para un bar. Se quería hacer que asusurando para que Ubin no pueda escucharlo. Tenía algo que ver con un nido de cuervos y una coleta. No pillo eso. Me ha dado un objeto. Mano de Dundur. Tuma. Jolín. Pues se sabe súper bien esto. Tengo reputación. Vamos a subir el nivel de alguien. El nivel 20. We fear the worst. The ones calm lake surrounding it. Now looks like a bowl that has been flipped. Proud home sinking into muddy water. Aside the fact of the quake. Jolín. What does the rest of the world become on the other side of those mountains? ¿Aquí también hay gente o esto está destruido? Acuerdo con la vía derecha en la parte cercana a la cámara. Un estandarte así tiene que ser cero útil. O sea, esto se cae encima de esta gente todo el rato. No sopla tanto viento todo el tiempo. No vais tan rápido. Es que esta cosa se cae al suelo. ¿Has visto cuántos kilos de tela te queda eso? De una catástrofe a otra. Dice Odiez. A medida que entras en Sinhorn. Parece el pueblo se hunde en el lago. ¿En serio? Los aldeanos. Echad un vistazo. Deslamentados escuelos. Pero visan casuchas más arriba en la colina. No. Dice Edwin. Aparentemente frenético. ¿Dónde está ella? Corre hacia el frente de la caravana. Mirándome encima del agua. Juno no está aquí. Y tienes el mal presentimiento que tampoco eres bienvenido. Y río arriba no parece buena idea. La playa está vacía. Aparte de ocasionar el casco de un barco pesquero. Montes el campamento de Malagana en el pueblo hundido. Como nos quedemos aquí muchos días vamos a hundirnos. Todo lo que digo es cuánto deseas esperar. Mientras evalúas la caravana te topas sin querer con una discusión entre Odiez y Edwin. Tanto como necesitemos. Y creo que tenemos que irnos de aquí. Algo en este lugar no me encaja. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Algo no va bien. La gente nos mira fijamente con esos buitres en los páramos. Lo siento Edwin. Creo que Odiez tiene razón. Vi a un hombre. Todo el tiempo que estuvimos asentándonos me observaba fijamente. De forma espeluznante. ¿Y cuánto tardarán los dredges en encontrarnos aquí? Juno vendrá. Tan solo dale un poco más de tiempo. Ruke escúchame. Necesito que confíes en mí. Joder. Confío en ti para tumbar un puente. ¿Sabes? Con lo confío en ti ahora no sé yo. A ver, vamos a comprar... ¿Esto es legendario? No. Es una agresión. Es que no sé lo que son estas cosas. A ver, vamos a comprar un par de comida. Está carísima la comida aquí, eh. A ver, vamos a ver a los héroes. ¿Quién está para subir de nivel? Tú, pero es que tú cuestas 20, tío. Y no es tan bueno, ¿no? O sea, porque al final te vamos a poner cosas de estas, pero... Claro, pero sí que querría tener a alguien de nivel 5. Más desde fuerza. Es que podemos tener un... Es que tú te puedes convertir en un verdadero puto monstruo. Vamos. ¿Qué me pongo? Dos de esto, eh. No para el ariete, sino para poder meter... Yoyas. Y te voy a poner los guantes de derecha estos. ¿Qué tiene esto? No es el descenso, no es la agresión. No es una fuerza. Esto no es lo que hace la agresión. ¿Qué hace la agresión? No lo pongo en ningún lado, ¿no? Bueno, en fin. Me trae de rotura, imagino. Es que la agresión parece mala, ¿no? Bueno, me quedo sin esto. O sea, tampoco como se pudiera comprar nada más. Ahora, vámonos. A ver. ¿Qué te cuentas? Estás muy preocupado por ella, ¿verdad? ¿Qué? Oh, Juno. Preocupado ni siquiera empieza a describirlo. Si no nos encuentra aquí o si le ha pasado algo, seguro que lo que viste es real. Podría haber sido un sueño o no lo sé. Estabas bastante cansado. Yo no lo sé. Para ser sincero, ya no estoy seguro. Todo está borroso. Esto. No digas a los demás que he dicho esto. Tengo que desear que no fuese solo un sueño. ¿Cómo se funciona ahora el dejer? Bueno, normalmente la parte más difícil es ver los hilos. Todo está en el tapiz. Está hecho por unos hilos tejidos juntos. Si puedes ver los hilos, puedes manipularlos. La verdad es que no sé explicarlo. Es como intentar tocar un arpa con cuerdas invisibles. Mira la vara, por ejemplo. Algunos sanadores están en patrones complejos en la madera para ayudar a recortar formas de... Es como dije, difícil de explicar. ¿Por qué no se diga el bramador? Vi cómo se quemaba Grofheim. Ewin recibió una lejada mirada a los ojos. Los Sundur lo sobrevolaron como una tempesta. Los Val caían por miles. Casi todos los Sundur viajaron en la ciudad y se dirigieron al sur. ¿Quién sabe dónde estarán ahora? Podrían estar destruyendo cada pueblo que va o dirigiéndose hacia Averran. El bramador se quedó en Grofheim solo por placer, creo. Mientras subíamos a Interfo. Pero ¿esta gente tiene placer? Pensamos que queríamos borrar los mapas del... Mira, pero nosotros. Quizás sabría que Iber fue el que mató a Raiz. Quizá. Pero yo. Tan solo asegurémonos de que no nos alcance. ¿Crees que este es el fin de los tiempos? Yo no sé qué pensar. O Juli, ojalá pudiera darse una respuesta mejor. Incluso si escapamos de los Dreads, la serpiente dijo que una oscuridad estaba cubriendo el mundo. O sea, bueno, a ver, hay un juego 2 y un juego 2 y un juego 3, ¿no? O sea, de luego, no sé cuánto tardará eso. Incluso, ¿qué significa? Solo intento solucionar los problemas uno por uno. Bueno, el sistema es igual, no cambia nada en los otros juegos. Porque creo que los tengo los 3, o sea, podría jugármelos. Los sanadores están en Aberrann. Si encontramos navíos y llegamos a la capital, quizá tengamos una oportunidad. ¿Sendo un sanador? Supongo que nunca lo había pensado así. Es solo parte de mí. Sabía que me uniré a la orden de muy joven. Nacido para ello, ¿qué podrías decir? Mi madre y mi padre, ambos sanadores. El gremio es para mucha gente ahora. Constructores y curanderos. ¿Ahora todos sacan rayos del cielo? No, no es eso. No es normal. En una de las razones por las que conozco a Yuno es una del consejo. Me ayuda a controlar cosas así. Algo así no hacemos que la gente se asuste. No, está bien, Rook. Hace precio la charla. Está bien que quedase encerrado. Me paso el día preocupándome por la serviente o Sundur. Creo que muchas personas están intimidadas o quizá tienen miedo de mí. No te preocupes, no es nada nuevo. Estoy acostumbrado. Quizá algún día podamos hablar de las cosas que no incluyen el fin del mundo. ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos? ¿Pero a dónde? Si hay que esperar, ¿no? A esta señora. Se ha sacado un altercado frente a las casas. Ladrón. Quita uno de los estudios a medida que un grupo de extraños huye en tu campamento. Diez ya está corriendo en tu dirección. ¿Se llevó a dónde estás por visión? Escucha cerca. Eres tan po' culo. Vamos, guitas. Ibai, es un día de ti en la persecución. Caminas en una plena donde unos hombres han estado esperando. Desde el siguiente caminan unas palabras. Buscas algo que no le ha sido robado o no. No, no. No hace falta que salga el primer arma. Pero frena la conversación seco. Que nos van a robar esta gente. Estáis locos. O sea, pero no. No. No va a pasar. Oye, voy a meter a este señor eso para que suba de nivel. Porque está desgraciadísimo. O sea, es que ve solamente. Solamente porque esta gente mate a alguien. Bueno, tú no vas a querer matar gente. Así que no vas a matar gente. Métete tú, yo qué sé. A ver, van a ser aleanos. Tampoco creo yo que sean. ¿Qué hace esto? Más 15% de crítico. Venga, para ti. Es que de nivel 1, tío, no tengo nada. ¿Esto qué hace? Me hace fuerza, venga. A tu culo. Y tú tienes puesto el... La fantasía esta. Vale, venga, para allá. Veis, es que son un montón de desgraciados. Ahí son varios, eh. O sea, no creas que hay pocos. A ver, 3 y 4. Tampoco. ¡Joy! Amigo. Parece que vas a ser... Aniquilado. Ya lo siento, eh. Es que tiene 20 de vida a este señor. Que no hay ninguna broma. Venga, señor de nivel 1. A ver si haces algo, va. Tuma. Tuma. Adiós, armadura. Au. Unespective. Este es el de nivel 1, ¿no? Este es el de nivel 1. Ah, se ha protegido. Ah, pero vamos a fallar. Ah, no. Es porque está resistiendo. Jo, espérate. Quiero hacer esto solo por... Ah, no puedo. Bueno. A ver si matas a alguien, tío. Que viene. No, pa' qué. ¿Qué? Ah. Unespective. 6, 4, 2... Vamos a ir matando gente ya. Me. No matamos a nadie. Más este. A ver, el pueblo nos va a querer echar de aquí, pero yo que sé. Pues vale, pues nos vamos. Pero tú has visto las bollollas que pega este señor, el rey de los Val. Por favor, quiero matar a alguien con este tío. Es que si no, no va a subir de nivel. Ah, estábamos en modo saqueo. Podemos huir todos y dejar que lo mate él. Dejamos sin armadura y dejamos que lo mate él. Porque no sé yo. Va, espérate, hombre. Deja que ataque una última vez, yo que sé. Venga, va. Adiós. Es que si no, no sube de nivel nunca. Han subido los dos hermanos estos. Siempre tenga más o menos lo mismo. Los hermanos se dispensan muy rápido cuando cae sobre ellos. Pero cuando voy a sacar una vez, ¿cuál es que por qué? Han despertado aún más provisiones. Ja, ja, ja. Qué bien. Se supone que mercado es porque le estamos, no sé, no podemos robar a esta gente. En plan, ja, ja, no nos habéis hecho ni puta gracia. Ya está. Eh, vámonos de aquí. Rook, espera, por favor, Rook, a Edvin. Ella dijo que estaría aquí, necesitamos. Puedes ver que tiene miedo a irse, pues se puede dejar ahí una tirada. Ah, dices, pues es que va a seguir la peña aquí haciéndonos el chungo, eh. ¿Ves, tío? Un grupo ha esperado un vez que la caravana se confronta. Escucha, dice uno, no nos sentemos aquí. Cobro aquí. No sé nada, solo dos aniversos o lo que sea, pero no nos sentamos. Parece una cuanta docena de personas, ganjero y raros, pero igual se siente de la misma forma. Ah, tío, quedaos. Ja, muy claro, no está interesado. Se van. 44 mil model clan. Eh, mira, colega. Que hay que esperar días y ya está. Es una prueba de paciencia. Amigo. ¿Qué hago, tío? Siete días más, eh. Me va a decir lo mismo. No sé por qué me la estoy jugando a esta baza, tío. Porque soy idiota, supongo. ¿Qué hago, tío? Es que no va a venir y ya está. Que soy idiota. Pues nada, tío. Es que de verdad, Edwin, yo qué sé. Que es que no viene. Que no viene, Edwin. Que no viene, tío. Que es que no viene. Que estas son sin comidas. Que soy gilipollas. Que porque te hago caso. Es que soy idiota, de verdad. Tío, Edwin. Que te da. No va a venir. Tengo dos problemas de ciber. Toda zona está inundada. Pero es que había que irse, tío. Soy idiota yo por esperar. De verdad. ¿Puedo cargar la partida o algo? 10.59. Es que así. Es que es justo ahora. O sea, no. No. No ha sido antes de que haga nada. Cero suministro, cero de comida. Buah, tío. No se alcanzará. Entonces podemos así decir. Toda zona está inundada. Podemos intentar caminar por las partes enterradas. Pero si es lento. Es que estoy enfadado, tío. Que he tomado una decisión claramente errónea. Cuando todas las pistas te decían que tenías que irte. Que no había nada aquí. En fin. Podemos buscar los que nos van a atascar. Es que va a acabar fatal esto, tío. Es que no tengo comida. Le he gastado toda porque soy subnormal. O sea, eso. Pasar por el río. Que nos va a llevar la corriente. Y vamos a perder 80 personas. Esto es dar la vuelta, ¿no? Flote por sobre el lado. Es que no vamos a flotar ni un poquito, tío. Es que esto no puedo, ¿no? Se vuelve más herbicida cuando te tragas tu orbi y empiezas a ofrecer comida para beberte. ¿Por qué comida? Te prestan pequeños barcos, peje. Y te hicieron la cena donde me estaban a pasar. Vale. Mira, mira, yo qué sé. A pesar de, o como se ha sospechado, ya tu vigilancia. Los nativos de su hijo no intentaban nada engañoso cuando nos llevan. Ah, qué guay. Cuando nos llevan de su pequeño barco hacia otro lado del rango. Los viejos viajes. ¿Le dejas conducir a su montaña de comida? ¿Cuál? Y vuelve en fin a su propio pueblo. Espera que haya sido la pena para desagradar el amador. Es que soy idiota porque he esperado. Es que soy retrasado. Claro, es que ahora no tengo comida. Vamos a morir. Solamente por el paso del tiempo. Ah, y me das reputación ahora. Perfecto. Otra vez estoy a cero, ¿eh? ¿Cómo lo hago? Es que soy idiota porque es que Edwin, es que te daba de hostias, leche. Una espada regresa con una niña casi congenada. Casi la piso en la nieve. Me parece que estoy bebiendo de algo. Dice, manchas azules tienen su válida piel, pero su pecho se mueve muy poco. Incluso en el barco nosotros podría matarlo en su estado. Dice una mujer. Podríamos estar en peligro de aquí. O sea, que hay que parar. Ah, yo que sé. Vale, va. Ahí está. Está viva. Qué guay. Tenemos una chica. Va a morir mañana. No tenemos luchadores. No tenemos barl. Edwin, de verdad. Quiero llorar. Espera, espera, espera. Bueno, pues todos los cadáveres que hemos perdido, los cargas tú, ¿vale? Venga. Un abrazo. De verdad. Yuno, yuno, yuno. Toda así una mierda. Yo es que me imagino a Rook diciéndolo. Toda así una mierda de que salimos de no sé cuántos. Un grupo de hombres con hombres anchos y capa de cosas acerca de Calabra. Quizás sean criminales. Escucha, CK y de la verdad es el problema del clan. Nos hemos quedado sin comida. Decimos algo ahí. Es que no tengo comida. Que no tengo comida. ¿En serio? Que no voy a dar comida. No tengo. No podemos compartir comida. Dice, pero os diré esto. Ahora lo vuelto y corre. Los dedos nos persiguen rápidamente. Los homicidios de cambio de mirada sorprendente. Diría, hace plaza de emergencia. Pese a hacer una extra urgencia por que comida sea mayor. ¿Conseguirás cómo quieres solucionar esto? Pues es que no puedo. Así. O sea, esto es que nosotros les ataquemos. Esto es que nos ataquen. Pues ya está que nos ataquen. Que es que no tengo comida para compartir. Es que literalmente no tengo. Le dices a la extraña. Profundamente ofendido el hombre siente y convendido de entrar a la mano y dejarla caer. El presidente va de fiesta y la gente grita. En la comandación coge lo que pueden y corren. Saban antes de que puedas con el control sobre la situación. Y después de colado serioso tiene más que menos comida. Algunos hombres muertos. ¡Qué maravilloso! Perfecto. Si es que no tengo comida. ¿Cómo van a quitarme comida? Tendría que haber luchado yo. Tendría que haber tomado la iniciativa. Es que no soy capaz de coger una decisión buena. ¿Esto es un pueblo? Dime que es un pueblo. Gracias. Voy a gastar toda la mierda. Está en comida, tío. Al final es que no vale para nada. Los aleones de aquí son totalmente inconscientes de la destrucción que viene. Todo lo que hemos visto nos oscura friudas a los orejos. Te dice. Aparte, unas familias jóvenes se niegan a recoger sus cosas y unirse a ti. Bueno. Vale. Diez días de comida. Ya está. Vamos a descansar. Dos. Estamos en la mierda. Y nos vamos de aquí. Ewin. Es que te cogía. Ewin. Es que te cogía y te... Te daba de palos, tío. Te cogía el palo ese tallado. Te cogía el palo tallado, te lo enresinaba y te daba con él hasta que se generasen runas nuevas que alteraran a los dioses para que bajaran a darte de hostias también ellos. Notas que a mayoría de los bar 6-7 se mueven mientras otros duermen. Las breves conversaciones entre ellos y otros miembros del clan crecen y se ponen tensas. Vete, dice un gran. Una pequeña chica que hace demasiadas preguntas. Todos los hombres del clan se detienen y miran. ¿Qué pasa contigo? El gigante explica. Llegamos en el norte porque hay espacio infinito, kilómetros de nieve, hielos, montañas y campos. Espacio suficiente para estar solo. Para que no hay tiempo para traerles cosas. Lamentablemente el carnal comienza a entenderles. Ayudando un poco la tensión. ¡Ah, bueno! Dios, que ahora se ponen a pegárselo mal. Y luego matarlos. Mientras caminas para la canción de una madre y llegan a ti. Es confortante contra la idadesis o de tu viaje. Cuando termina el hombre empieza un cuento de verso inventado por él mismo. Mujer rápidamente expone otro problema y el carnal entera se detiene. A ver. Chicos, que no podemos pararnos. Es que nos van a atacar los derejes, tío. Venga. La carnal entera se sorprende cuando suena la primera línea de 2-point. Me invitas a los competidores. La subida moral. Vale. Yo qué sé. Dios, que ahora vamos a pasar 8 días aquí cantando. Como si fuéramos hobbits. Es una piedra del dios. Cuando es una cosa rara es una piedra del dios. Qué guay el árbol ese. No es como si me hubiesen memorizado los dioses de esto. No soy Elsior, pero... Pero aún no hemos visto la madre vientre, ¿no? La impresión te pide el dios Bofurlf. 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 Borulf. Borulf. No sé leer nombres nórdicos. Borulf. 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 Se aproxima. Su rostro se hace sentir como si te estuviese observando ahora mismo. La carnal está muerta. La carnal se esparce. Alegre de ser libre de los apartados bosques. Está en campo abierto. Hogan te coge a un lado y enseña las bellas rojas que crece un árbol que parece que fue cortado hace mucho tiempo. No deberían crecer por aquí. Dicen tus hermanos. No, no he visto de esto en mucho tiempo. El inmueble más famosamente recoger vallas. Toda la vez que voy a ir a recoger vallas ha sido fatal, tío. No era Bofurl. Algunos de la caravana rajan barríes de hidromiel y vino antes de que alguien pueda detenerlos. Para el único dios que importa, gritan. Todo el mundo bebe y tú te ayudas por la alegría conquistar la caravana. A ver. Mientras arriba la piedra del dios, la cabeza de Bofurlf. Rodeada de imágenes de barríes y cuernos de hidromiel. Aunque siempre está representado como alguien severo. Bofurl era uno de los dioses más... Yo digo Bofurlf porque no quiero leerlo. Era uno de los dioses más populares entre los hombres y los Bofurl. El que les enseñó cómo fermentar parece algo más que una coincidencia. Siempre hay un dios de la cerveza, tío. Es que los humanos somos asquerosos desde nacimiento. Desde la primera historia. Y Bofurl enseñó cómo fermentar. Parece que es una coincidencia que en los amplios campos de la luna de la piedra del Bofurlf. Siempre hayan sido excelentes para siempre cualquier cosa que pueda experienciar una buena bebida. Ah, vamos a coger vallas, tío. La fiesta en el por culo. ¿Qué son estas cosas exactamente? Preguntes a Houn. Cuando he viajado con mi padre a Borsgard. Borsgard. A veces no os compraba esto. Responde Houn. No puede haber un algo más afortunado. Míralo por ti mismo. Pero eso no es lo que sientes como la energía de tus exhaustos miembros. Te das cuenta que si no tomas unos pocos más, será una oportunidad desaprovechada. Altradece la cabrón. Estaba excelente en el distrito para el campo. El día que pasaste con la piedra de Borsgard ha sido uno de los pocos recuerdos que nos han sido empañados con la mala fortuna. Pienso para ti mismo. ¡Menos mal! Ya me jodería. Que encima las vallas fueran bombas. Minas terrestres, te imaginas. ¡Y a otro pueblo! No tengo mierda de reputación para gastar. O sea que... Me vale de poco. Oye, ¿dónde estamos yendo? Lo pregunto de verdad. Porque no lo sé. La idea era llegar hasta aquí y esperar a Juno. Pero Juno claramente no ha venido. No se me ha timado. A lo mejor si esperas 40 días viene. 40 días. Sinjon es donde tal, ¿no? El día debe ser de un lago. Vale. Y ahora estamos yendo hacia Borsgard. Pues nos queda más de la mitad del camino, chico. Pero, ¿dónde está esto? ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Rai, Birras, Cogor... De aquí vinimos, tío. O sea, estos se han hecho como... Vinieron por aquí, llegaron a su donde y ahora están por aquí, continuando. Y estos se hicieron todo el camino inverso. Aquí es donde estaba la ciudad de los... De los tontos estos. Ah, bueno, no. Es verdad, vinimos por arriba. Vinimos de Cogor aquí, de aquí a aquí, de aquí a Havensport y luego por aquí. Me mola mucho, tío, el mapa, tío. Tanto el quineano que está súper bien hecho. Porque ahora puedes ver el camino entero que has hecho. Desde Berfeld, llegamos hasta Intanforth. Y estos desde Cogor, Frostbler. De aquí bajamos a Havensport. Es que mola porque están hasta los caminos. Bueno, un juego así, no molaría porque es una mierda. Pero mundo abierto, en plan, tú puedes ir donde te da la gana. Matas un punto, bum, 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 bum. Y los días pasan igual y todo esto. Vaya, hombre. Arriba, grito, un explorador. Algún salón gigante, pero está vacío. Te acercas a la estructura, pero no reconoces ninguna de las marcas. Paredes no parecen muy estables. Finalmente dormir bajo un techo. A las escuelas, por casualidad. Varias familias empiezan a deshacer su equipaje. Chico, yo qué sé. Venga. Quienquiera que fuese, aquí tenía una buena razón. Le dice esa caravana. Pues después de haberlo sagotado, buscando pistas, no tiene respuesta. Pues desde hace tiempo perdido, buscaba en carga de los miembros del clan. Chico, yo sé, va, venga, va a dormir. Es que va, va, que va, soy un fantasma. Se alzan un ras cuando la gente ununda al edificio. Un bar se acuestra, es un pilar de apoyo. Cruje y se rumba a una porción de dorme techo. Ablastando unos cuantos miembros del clan. Dice mente, los miembros son profundos para cubrir sus cuerpos y dejar de decidir arrepentido. Bueno, no ha muerto nadie. Bueno, miembros del clan, supongo. ¡Párate! 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 ¿Qué no puedo comprar comida? Revit va y viene como una larga serie de granjas abandonadas y plagas de dredge. Los granjeros pueden entrar en unidad brosba. Intentas pesarte o sabes que finalmente te descubren. No sabes que cambiaría el intento en tu dirección. ¿Qué es eso si han dado diez cerca de unas casas comunales? A lo mejor es una persona grande con la ropa cubierta. Lo que parece sangre está maldiciendo ruidosamente. Tamándose de un lado a otro. Se tamparía hacia un hogar comunal riéndose. Los tres que se dirigen tu dirección se dan la vuelta rugiendo y comienzan a golpear la puerta de la casa comunal. Parece que sienten un gran sentimiento contra esa persona en particular. Dudo hasta que la puerta ha existido mucho más. Venga, va. Desde mi punto de vista creo que deberíamos hacer algo, dices. Los demás están de acuerdo, aunque sacrifica que ponemos en peligro a todos cuando nos sacáis senciosamente. Los demás han conseguido esta puerta y a verse paso. ¡Oye! Ha gritado un par el vestido de rojo. ¡Ey! Es Gunulf pero en rojo. Vestido rojo de pie sobre... ¿Es Gunulf? Quito un par el vestido de rojo de pie sobre el otro lado de los dais. O vinisteis aquí solo por mí. Parece que no me preocupo a los dais cuando le va a subir una espada. Dime que es Gunulf. ¡Tremendo! Ah, no. Es otro tío. Sigborn. Vaya hombre. Pensaba que era... ¡Eh! Al rango 5. Míralo. Rango 5. Te puedo poner una cosa a nivel 5, eh. ¿Qué tienes? Bastante tocho. Poca voluntad. ¿Qué haces esto? Esto es lo del giro. Ah. Es como un Gunulf. ¡Qué guay! He recuperado un Gunulf. ¿Y esto qué tienes? Más ese movimiento, más o menos una agresión. Es que no sé lo que es la agresión. No lo veo. Pues lucha solo con él. Eh. Vale. Yo qué sé. Pues lo de siempre, ¿no? Sorborn este. Iber. ¿Pueden subir de nivel? Ah, no. Ya no. Vale, nivel 5 es al máximo. ¿Te pongo esto? No sé. ¿Crees que esto es como mejor, no? Te da movimiento. Vale, tampoco sé yo. A época posicional está bien. Tiene que subirte. Tú me das igual. No tiene nada por culo. Eh. ¿Y tú? Bueno, tú te puedes subir de... Claro, no tengo. Se me olvidó. Entonces no me interesa que luches. Porque no vas a subir. No me interesa que luchen. Porque no van a subir de nivel. Van a desperdiciar. Bueno, es que da igual. Tú es que no te quiero, tío. Es que no vales. Yo lo siento de verdad. No vales. De hecho, toma. Para ti. Debería poner... Debería poner... Esto... Esto a él. Y esto a él. Creo que sí mejor. Luego esto da... Al ser de ruptura... Me gusta este. Para él. Y luego no sé. Los típicos, ¿no? Dief, que no está mal. Houn y Magun. Venga. Ah, para allá. Tenéis todos... Ah, tú no tienes nada. Ah, porque el nivel 1 lo tiene este. Bueno, pues te lo pones tú. ¿Qué va a haber? A ver. Hostia, hay mucha peña, ¿eh? 22 de vida. 11. 10. Vale, vale. El problema es este. Vale. Arqueros. Tenéis que ir a aquel. Los arqueros tienen que meterle a aquel. ¿Quién va primero? Tú vas primero. Venga, ponte ahí. No, vamos a por él. Vamos a por ese. Vamos a ese porque lo chotamos. Vamos a aquel que lo chotamos. Ponte ahí. Vosotros ponemos ahí. Vamos a ese que lo reventamos. Pero rompemos la cabeza. Ah, a tu casa. ¿A qué niño nos importa? Va a tardar tanto en llegar que es que nos da igual. Hay que hacer rotura. O no sé, porque en realidad interesa más hacer esto, ¿no? Esto hace 5 roturas. No parece que pueda. Es verdad que siempre se me olvida esto. ¡Ay, ay, 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 ay! Me olvidé de ti. Y se me olvidaba que cuando haces daño de rotura, haces daño a los... Haces daño de rotura a los allacentes. Haces daño de rotura a los allacentes. Es de rotura a los allacentes. Y se me olvidé de rotura a los allacentes. Lo bueno es que aquel No, si no puedo Voy a intentar matar a este Ah, ya estamos Porque hay gente en el salón Hay peña viva Y este está bastante tranquilo Teniendo en cuenta Varios factores Es que este se va a cargar a él Pero no hay nada que pueda hacer Entonces queda igual Vamos a matarle A este Alguien tiene que hacerlo Ay, que gracias No renta Mejor apartarse Siete Bueno, es idiota Eh Vamos a matarlo Nueve Da igual, lo tenemos rodeado Vamos a hacer daño a rotura A aquel Tampoco me interesa Además lo vamos a alejar Mejor que no Ay, no Mierda Dale, le voy a poner donde lo toca Se pone eso ahí Aún tiene un ataque Aún nos puede Espera A mí me afecta La lluvia de flechas No, ¿verdad? Mira, ahora sí que Espera, ahora sí que podemos hacer esto ¿Qué ha pasado? Ah, vale, las flechas Ahora ahí Por si te da por aparecer Que te tuerzo Ah, tonto Vale Bueno, solo se nos ha dañado al Al señor ese Que es nuevo Nuestro nuevo Gunulf Sigbor se llama El diseño es igual Pero le han cambiado la ropa De color Bienvenidos a mi taberna La taberna de Sigbor No, no esperaba un bar Andar al sur O así de borracho Puedo verlo Hay gente agachada En las esquinas Echada de hidromiel Mirándole con desasosiego ¿Quiénes son todos estos? ¿Quiénes sois vosotros? No, no Son amigos Ellos hicieron este lugar No es mío realmente Hasta he traído a los derechos A una habitación Llena de gente desarmada ¿Qué pasa contigo? Vamos He salvado a todo el mundo aquí Han compartido una buena bebida La mejor bebida Espérate ¿Te estamos salvando el pellejo? ¿Te acuerdas de esa parte? Si sabías que vendrías aquí arriba Podrías haberme lo dicho ¿Qué hacemos con este hombre? Cualquiera puede irse a nosotros La gente le pone Un montón de barrios Y unos hidromiales de calidad Y te voy a llevarlos de vuelta a la caravana Bien Suministros Sabe menos este lugar Buenos recuerdos Ah vale No es un lugar como tal Tampoco Bueno Con algo de ayuda Renoso de barrios de hidromiales Hidromial es comida Literalmente Y dirige esta vuelta a la caravana Acompañándote Sí Por y otros supervivientes La caravana Tiene una gran litera Escandoso Mientras ponéis en cambio A Borsbar Es Gunnulf Es Gunnulf Que no me mientan Ha sobrevivido Al Bueno no Porque alguien fue a buscarle Y encontraron el cadáver ¿Qué he hecho? Si vos se despierta En un charco Y su propio vómito ¿Por qué estoy rodeado De gente pequeña? A los otros Mimerecler Le dejaron dormir Al borracha Era el suelo Y esta mañana Está pagando el precio Ja Guau no Acúperate loco De mala gana Los miembros De que ofrecen toda la comida Y bebida Que ponen En el bar Que jica Cuando uno ofrece Un poco de miel Lo aparta De hecho Yo te dejo Eso de mí Si no te dejo más Dice Una gran jarra de miel La cuestión es Sigmar continúa Que no dirás a nadie Lo que ha pasado Yo no le diré a nadie El hidromiel que tienes ¿Vale? Confía en mí A esto O sea Porque no se nos ha unido A nadie más La bendición de Pofful O sea No se nos ha unido A la gente de Raymir Simplemente nos han dado El hidromiel de dentro Tengo dos luchadores O sea Es que Nos hemos muerto de hambre Otra vez Varias mujeres Están hablando De forma expresiva Con la pequeña chica Encontrada Casi incongelada De la llamada Aukfrosta Ya Das Nibania El silencio Es de los toraníes Pese a terror Golpeándolo Elegidamente Asociado con un palo Con el que claramente Está dibujando el suelo A ver De algún modo Las señas son complejas Los cuadros con círculos Podrían ser carromatos Incluyendo la representación De los bisontes Al frente Una fila de bisontes Y unos hoyos Más bajos Donde Autorfa Ha estado impunzando Del palo Rapiditivamente Dependiendo de como lo mires Sin embargo Podría ser casi cualquier cosa A ver Estás a salvo Encima de su hombre Dice Malditos sean los dioses Todo lo que necesito Escuchad No interfierais Uno de sus carromatos Pisiones Será vuestro Claramente son bandidos Somos buenos Estamos haciendo La run Del legal bueno No voy a coger Suministros A cambio de matar gente No soy así Estás herido Puedo subirte de nivel Porque esto no cuesta nada Cuesta 5 Solo Si ya no eres Un puto desgraciado Que no hace nada Los demás Que no Esto está bien Para poder hacer Tu habilidad Y ahora ya Esto cuestará más ¿No? 15 Cuesta un montonazo Vale ¿Tú estás para subir? ¿Cómo puedes estar Para subir? Ah no Ah es que tiene puntos ¿Por qué tiene puntos? No se los he puesto No voy a hacer que haya gente Con puntos Y yo no lo sepa Eh Vaya si está bien Es que yo pondría Este tío Porque está absurdamente Poderoso No sé Quitamos a uno de estos Metemos a este señor Y así vamos Con dos cojonacos Opa ya O sea un poco de igual Es ganar ¿no? Y sacar reputación Tampoco importa mucho A ver Que esparcidos Que aún no tiene a uno al lado ¿Puedo poner? ¿Puedo poner? ¿En serio? ¿Puedo poner la gente Como me plazca? Sí Pues poner un poco A la gente Como me plazca Ya lo siento ¿Aquel? ¿En serio? ¡Corre, corre! ¡Au! 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 ¡No hagas eso! Madre mía ¿Cómo se va a poner este Cuando se ponga a girar, eh? ¿Qué? Madre mía ¿Cómo se va a poner Cuando se ponga a girar? Porque no va a hacer nada de daño Déjala en paz, cochino ¿Se muere? Casi, eh Ay, qué tonto Si me he vuelto a dar a mí mismo Qué suerte Que me lo dejan vivo, eh Espera Me voy a mover aquí Y le voy a hacer esto Ay, no puedo ¿En serio? ¿Tanto he gastado ya? ¿Cómo puedo gastarlo todo? Ah, pero corre hacia La trampa Maldito desgraciado No, 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 no Adiós ¿Estamos en pillaje? Ah, no Todavía queda Gente Ahora estamos en pillaje Ya está Uy No suena muy victoriosa La música Pobrecito Se ha puesto en medio De gente O sea Era una cosa fácil De prever ¿Nos van a dar comida De regalo? El conmigo De un muerto De la fuego Con pensión Se me ha hecho Me desagradecido ¿Es cierto que te dijo? Te dice uno de ellos Nos llevamos a comida Y nos fuimos Que los dioses se apayan de mí Les habría dejado morir Según la necesidad De tu caravana ¡Olé! Hemos llegado ya Llegamos en una hora Acampamos y mañana Llegamos a Sorberg Este Bueno, vamos ya para adentro Nuestra mejor casa Para la salvación Para nuestras hermosas Capítulo 7 El asesino y los asesinados Pasa que hasta que no se guarde La partida No puedo Finalmente llegas a Borsgaard Los muros se alargan A kilómetros En ambas direcciones Estas llenas de cuerpos De dredge Val y hombres Perdonad el desastre Que tomamos por encima De las puertas Mientras Miras Llegas un llabatío Val Cura que ya está Cubierto con un apelmazado Pero negro El movimiento de la puerta Llamato la atención Los dredge Siguen golpeando las puertas Sin suerte Dejándose entrar Gritas Siguen se hace paso No escuché No escucharé el final De esto por un tiempo Dice guitar Abre Volbrek Me sacaron de Reivini Y escucho Se le acudió una raíz En el viento A medida que chegué la puerta Una docena de hombres Armados Lidados por los enormes Van rápidamente Se encargan de los derechos Y te acompañan a la ciudad Estará interesado En saber que han traído Un sanador Jolín chaval No has ido A buscar a un sanador ¿Dónde está el hidromiel? Siguen se encoge Como pidiendo disculpas Supongo que el sanador Lo hará O tenemos una oportunidad Ahora O estamos completamente Jodidos Soy Rook Hemos venido desde muy lejos Algunos de tan lejos Como Skogor ¿Estás al cargo aquí? Al cargo del gobernador Supongo Escucha Si tienes algo que decirle Díselo ahora De otra manera Estarás solo No me importa Donde vayas El diseño de este es de 10 Pero la única razón Por la que volverás a ver Es si armas lío No será para hablar Sanador Acompáñame Vamos a ver al gobernador Borben y Sirborn Se van con Eivind Que se marcha de buena gana Mostrando que se encuentra bien Fine Esto es como Forsberg Una vez más Esto no es como Forsberg El de la piel de oso Probablemente esté guiando A los cuervos ¿Cuervos? ¿Eso es bueno o malo? Depende de quien se esté buscando Con suerte realmente Es el gobernador Y no alguien Que intente ocupar su lugar Por la fuerza Supongo que esperaremos A que Eivind nos lo cuente Si regresa No estoy preocupado por Edmine Estoy preocupado por el ejército Refugiados que trajimos Que no pertenece a este lugar Probablemente tengas razón Nunca nadie ha murmurado Una de esa de Forsberg ¿Y ahora qué? Deberíamos ir a los muelles A ver cuáles son nuestras opciones En caso de que tengamos Que partir rápido ¿Viste a los guardias de la ciudad Cuando vinimos? ¿Qué guardias? Tengo la sensación De que los cuervos Son todo lo que les queda Algo serio ha ocurrido Y cuando el bramador Llegue aquí Va a cruzar este lugar Sin siquiera detenerse Mantengamos eso Para nosotros por ahora Entonces el muelle ¿Puedo guardar? Sí Probablemente ¡Uh! ¡Jolín! Que poco se ve Nada de lo que Nada Ese es el muelle Mercado Vale Entonces se ha guardado ¿No? Se ha ido a cargar Esto es a las 11.33 Que es exactamente La hora ¡Maravilloso! Pues ya está Lo vamos a dejar aquí Mira, que raro Porque tiene esta No sé, da igual 155.33 Ahora, lo vamos a dejar aquí Un sabato y hasta la próxima No creo que nos quede mucho A lo mejor un episodio o dos ¡Adiós!